¡Suscríbete! 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 Ya salía. Aquí en un momento salía. Fuera. A ver, vamos a quitar. Fuera ese. A ver. Dale. A ver, a ese tendría que tirarle algún tipo de explosivo, ¿no? Increíble. Si nos calan estos, ¿eh? Ahora, abajo. A ver, si eso le llama la atención. Bueno, algo parece que le hemos abierto la armadura, ¿no? La coraza esa que tiene. Vamos a meterle otro. Ahí, ahí. Es que son muy duros. Los demoledores son duros, ¿eh? ¡Abajo, he dicho! ¡Golfo! ¡Abajo, tira, hombre! Ah, mira, ha caído. No tengo que hacer nada. Bueno, vamos con la espada cortita. Voy a dejar todas las narices. No sé si queda alguno. A ver, si pudiera saltar. Yo de aquí me caigo, me pego un porrazo. Pero ahí hay unas bolsas de basura, ¿no? Que me van a amortiguar la caída. Eso es. Eh, destruido. Un portal abierto. Vamos a investigar un poquito. Que es la gracia del juego. Y garrillos. Eh, a ver. Estamos a 300 metros donde está Javier. Voy a llevar esto. Y me voy a llevar... Claro, no me ha contado la experiencia de haberlos ayudado. Porque yo creo que explotando los barriles me los lleva por delante. Vale. Fuera. ¡Corte limpio, eh! Mira. La cabeza ahí. Y el cuerpo ahí dando vueltas. Que parece que está bailando. Vale. ¿Dónde está nuestro amigo aquí, el demoledor? Vale. No se me ha olvidado que teníamos un punto de potencia para asignar. Bueno. A ver. El rebolino. El coste de resistencia de molino se reduce a la mitad. Vale. Y el golpe terrestre golpea al suelo con un potente golpe de derribles enemigos. Pues... Ah, pues mira. Voy a coger esta, sí. Pone que hay que estar en el aire, ¿no? A ver. Espérate. Vamos a ver. Era... Saltando. No. Es que tengo que caer de más alto, claro. A ver. Eh... Nuestra amiga Jade, por aquí. Vamos a ir por abajo, ¿sí? Venga. A ver qué encontramos. Vamos. Bueno. Un buzo de estos, como los llamo yo. Vale. La universidad. A ver, a ver. Mira. Una formanita policial. La voy a abrir. No hay enemigos en las proximidades. Bueno. Muy difícil, me dice. Joder. Ya viene. A tocarle analices. ¿Quién es? ¿El buzo no es? Ah, eso de ahí. ¡Je! Están atacando un banco. Jejeje. Se lo permito. Son unos golfos. Los vaqueros. Vale. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Ponerme el camuflaje. Genial. El carro es vecino, por cierto. A ver. A este no me deja ejecutarle. No. Bueno. Lo aprovecho. Voy a abrir el acerrador. Muy difícil, eh. Me van a caer unas cuantas ganzuas, eh. Bueno. En realidad esto es un poco de suerte. Mira, mira. Aquí le he pillado. Vale. Le he pillado. Que me aguante esto. Ahí está. A ver que hay aquí dentro. Tenemos una porra cruel. Y eso es munición de escopeta. Que la tengo llena. Con la porra, por lo menos. A ver. Date la botecita. A batir. Eso es. Alguno más. A batir. Creo que con esto no puedo, ¿no? Madre mía. Fuera. A ver si le puedo tirar. Que te caes. Caete condenado. Mira, mira. No cae, eh. Toma. Vale. Echa más rápido que venga. Uy, va. Que eso está electrificado. La leche. Hostia, pues si eso está electrificado porque hay algo bueno, eh. Se ruido. Que ha sido ese ruido, tío. Como el chillido un pájaro, tío. Como el chillido un pájaro, tío. Que ha sido ese ruido, tío. Vale. Vamos por aquí. A ver. Esto está. Que pone. A ver. Hay un texto ahí. Hay que no llega a verlo. No lo veo bien mucho. Pero ahí hay algo bueno, eh. Si eso está electrificado, ahí dentro hay algo bueno. Hostia, lo que pasa es que entrar ahí. Dice... El barbarismo, ¿vale? Es un estado natural, ¿no? No. A ver. Dice... El barbarismo es un estado natural de un tipo de hombre. Y no hay ninguna forma de entrar ahí. Ahí tiene que haber algo bueno. Y lo sabéis. Van a entrar todos, eh. Que pasa es que no corta el machete ya este. Los víricos son unos cabronazos. Venid para acá. Venga. A ver. Espera. A ver. Vienes. Mira, mira. Vienes todo embarada. Venga, venga. Acércate, acércate, acércate. Ah, cabrona. Se ha finado. Uf. Como me han crujido. Nos hemos matado ahí de milagro, eh. No tiene. No tiene ni brazos. Sin vergüenza. Fuera. Vale. A ver. Si puedo entrar ahí o buscar alguna forma de entrar. Todo esto está electrificado. Yo creo que ahí va a ser muy difícil entrar, eh. Ahí no me puedo ni siquiera enganchar. En ese lugar hay algo bueno. Está claro. No electrificarían si no hubiera nada interesante. A ver. A ver. A ver. Vienen unos cuantos siguiéndome. Paso de ellos. Paso de ellos. Eh. A ver. ¿Puedo llegar ahí a algún sitio? Si. Un hijo por arriba. Y evito problemas. Vale. ¿Dónde estamos? Eso debe ser la universidad. Tiene una banderita ahí. A ver. Uh. Hay un montón ahí. Abajo vas. A ver. Hay una tienda por aquí. Ah. Mira. Una pipa de fumar ahí. Fuera. 24 horas. Bar and Grill. Vale. Venga. Estamos cerca. Está jade. Aquí hay algo. Una bolsa de deporte. Tira riños. Eh. Analgésicos. Anda. Eso no había cogido ninguno hasta ahora. Vale. Juh. Dio que hay aquí. Me dice que hay un paquete. De suministro. Vale. Ajá. Es aquel cajón de allí. Claro. Pero a ver. Como cojones. Llego allí sin enfrentarme a otros de cintos mil zombies. Ahí está la historia. Claro. A ver si puedo llegar ahí de un salto. Bien. Ese paquete de suministros tiene muy buena pinta. Pero me tengo que quitar otros de cintos mil zombies. A ver. Como lo organizo. Esto. Vale. Eh. Pues mira. Muy sencillo. Vamos a tirar unos petarditos. Ahí. A ver cuántos consigo concentrar. Uh. Hay muchos, eh. Y ahora. Arden. Eso es. Venga. Hay que despejar esta plaza. Porque ahí hay algo interesante. No sé si tengo algún tipo de bomba o explosivo. A ver. En el inventario. Tengo líquido conductor. Tengo dinamita. Vamos. A ver si funciona la dinamita. Vamos a concentrar varios. Mira ahí. Vamos a concentrarlos allí. Justo al lado del S. Eso es. Y ahora vamos a tirar una dinamita. A ver si sirve para algo. No está mal. No está mal. Aunque un poco ineficaz, eh. Tiene mucho. Mucha zona de explosión, eh. Mucha área de explosión. Vamos, ya. Bueno, ya está mucho mejor, ¿verdad? Anda, a ver. ¿Se levantan? Uh. Pues bastante inefectiva, eh. Bastante inefectiva. A ver si... Con un poco de calor. Me calmáis un poco. Esto me viene bien porque gano puntos de potencia, claro. Me saqué muchísimo. A ver, ¿y ahora cómo bajo a todo esto? Eh, eh, eh. A ver. Eso es. Eh, eh. Vamos con nuestro arche. Fuera. Vamos lo echando. Vamos a usar un poquito de camuflaje. Muy bien. Bueno, vamos a empezar aquí a... A batir zombies como si no hubieran mañana. Eh, eh. 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 Si me puedo quitar todos los que veo, eh. Bien. Ya sabéis que mientras la pantalla esté naranja estoy protegido. Bueno, protegido. Por el camuflaje, eh. Estos que son los más guafos. Vamos a echarnos otro poquito. Esto se acaba, eh. Eso. Nos saltamos con las tripillas. Y la sangre de los que hemos acabado. Eso es. A ver. Uh. Madre mía. Cuántos muertos estoy haciendo aquí. Vaya cara tenía esta tía, eh. Jeje. Mira. Un bar. Un buen sitio para buscar alcohol. Para cóctel molotov y demás. Mira. Esa condenada ha tirado ahí un estacazo. A ver si me daba. Tú eres muy chula. Me parece a mí. Tú eres muy chula. Me parece a mí. Ahora puedo atacar porque lo mejoré el camuflaje. Y ahora puedo atacar. Incluso no se me quita. Antes sabéis que en un momento que atacaba un poco, se me quitaba. Madre mía. La colección de cadáveres que estoy haciendo aquí. Joder. Alfinante, tío. Mira qué guapo este. Mira, 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 mira. Vamos a verle de cerca. Mira, mira, mira. Jajaja. Ven para acá. Policía. Oye, no dejan de venir, pero yo estoy ajusticiando aquí un montón de ellos, eh. Ahora cuando se vayan y me dejan los paquetitos, me voy a echar a recoger paquetitos. Si ya despejo esto, queda en tren, ¿no? Joder. Maduras tú, ¿no? Te hacía puñetas. Te hauntar con tus tibas. Cuidado. Se me va. Eso. Ya lo tengo otra vez puesto. Qué te pareció esa galleta. ¿Y esa? No. No, no, no. Vale. Despejado. Vale. Venga. Abre cerradura normal. A ver, para otro lado un poquito. Ahí está. Espero algo bueno, eh. Espero algo bueno aquí. Pues suministros. Madre mía los paquetitos que hay aquí. La verdad es que ahora de dinero voy bastante bien, eh. No sé bien. Me han generado los puntos de potencia. Vale. Ya vamos a tener que salir más de noche. Porque como veis nos cuesta mucho. Mucho ganar puntos tanto de agilidad como de potencia. Pero por la noche, recordad que se duplican. Así que vamos a tener que empezar a salir más de noche, eh. Venga, venga. Bien, bien, bien. Voy a recoger unos cuantos más y ya. Ya se nos ha ido. Solo que vea ya. Vale. Es que hay paquetitos aquí a punta pala. Y es que esto es un vicio. Recoger paquetitos, eh. Los llamamos paquetitos porque parecen como paquetitos realmente. Oigo por ahí a uno. A ver. 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 University estoy lleno de muertos también la universidad creo que he caído encima de la calva del tío subimos, subimos agua, water supervivientes dentro dice que es por ahí anda, pero si esto es un punto del superviviente, vaya, vaya vale, parece que tenemos gente adentro, ¿no? abrir jade, jade anda, mira, no utiliza han utilizado la universidad como punto de refugio seguro mi rastro de jade mierda vamos a ver ¿este quién es? fidano eh, ¿puedes ayudarme? estoy buscando a una joven, pelo oscuro, menuda, con malas pulgas, se llama Jade Ademar si, estuvo aquí si, estuvo aquí casi coincides con ella se pasó un rato esperando aquí con el ceño fruncido y después se largó maldita sea ¿dijo a dónde iba? no pero tú eres Crane, ¿no? dejó esto para ti Samir, ¿para qué me dejaría esto? bueno, no sabría decírtelo pero me pidió que te dijera nunca más no sé qué diablo significa eso Amir ¿prato hecho? oye, una cosa más ¿sí? ¿vas por ahí con un fusil? deberías ir a ver a Rupert, nuestro armero ese tío es capaz de convertir una pistola de juguete en un abús me vendría mejor un silenciador pero, ¿dónde puedo encontrarlo? esa es la cosa que hace tiempo que no pasa por su taller mira en su piso a ver creo que eso haré me vendría de muerte un silenciador para el fusil pero de muerte, ¿eh? sí, voy a aceptar esta misión y la voy a hacer, de hecho a ver veo más supervivientes por aquí ¿eso qué es? desactivar, por si acaso la música los atrae ah, es una superviviente que está jagallando ¿eso qué demonios es? hacen judías con algo bueno, ahí se queda vale, aquí tengo una zona por cierto, me cambié de traje y lo voy a hacer otra vez a ver, me voy a poner ¡ay! esta superviviente venga en realidad casi no se nos ve pero bueno, cuando damos alguna patada o algo pues hombre algo de la ropa se nos ve a ver mira este creo que es no dice no a ver, a ver, a ver ¡SPIKE! ¿SPIKE? ¡Oh, coño! ¿cómo has llegado aquí? no fue fácil Brecken te manda saludos escúchame de ahora en adelante podrás encontrarme siempre aquí ¿sí? tengo lo mismo que tenía en los barrios bajos así que úsalo si quieres sí, gracias Spike no hay de qué, colega hasta la próxima genial, porque a Spike puedo entregarle los suministros míralo muy bien todo esto lo cojo vale, ya venderé lo que no me interese a ver qué más tengo por aquí a ver, a ver, a ver ahí hay algo verde que me llama la atención diseño nube número 9 vale por ahí no puedo salir vale bueno, pues está muy bien que Spike esté aquí así que los suministros que coja se los puedo entregar a él genial vale ve al apartamento de Rupert por supuesto que lo voy a hacer porque esta misión si me debloquea armas de fuego silenciadas voy a poder liar a tiros con los zombies sin llamar la atención de los puñeteros víricos Jade, soy Crane ¿me recibes? Jade, ¿puedes oírme? nada Troy, soy Crane ¿me recibes? Crane, estaba a punto de contactar contigo Xavi ha arreglado lo de las interferencias ¿eh? será mejor que vuelvas aquí de inmediato tienes que ver esto ¿qué? ¿qué tengo que ver? lo que ha ocurrido fuera tienes que verlo con tus propios ojos ven ven aquí, ¿sí? lo digo en serio vale ahí nos ha pasado no sé si os habéis dado cuenta que el zombie de repente apareció más atrás de lo que fue a ver que ahora estoy preocupado porque no sé que me ha dicho que tengo que ver eso venga, vamos a ver al menos así vale eso, sube sube ah mira podía haber practicado la olidia esa de eso no me dejo caer golpear con con círculo a ver no me deja tiene que ser un arma golpeadora seguramente esta es portadora claro tiene que ser algo así misión, café ah, vale tenía que entregar café a unos subvivientes vale a ver uh, ir saltando por ahí vamos vale vale bien vale este era el grill este 24 horas no, por ahí me voy donde el grill había se podía girar a la izquierda creo así por aquí por aquí por aquí bien vale esto lo había antes pero yo creo que se ha fomeado vale ahí está la torre vale vale bien eso es cuidado cuidado esto va a ser una iglesia no se puede o el simulistazo bien a ver eh abrir da igual las veces que lo vea sigo sin creérmelo hoy ha visto la luz un informe interno del servicio de auxilio internacional que si se confirma implica al SAI en una conspiración criminal de amplio alcance según el informe en lugar de buscar una cura para el virus Harran el SAI planeaba utilizarlo como arma y vendérselo al mejor postor la reacción a nivel mundial a no no pasa la parte importante yo era el último superviviente en cuarentena no puedo creer que esté vivo no sé cómo escapé con vida lloramos por aquellos que no sobrevivieron pero como el presidente dijo en su discurso de hoy la vida es para vivirla el ejército ha buscado supervivientes por toda la zona de cuarentena pero no queda nadie salvo los infectados según el coronel Tanner cuando el proceso de descontaminación haya terminado la infección habrá desaparecido esto es obra del ministerio están justificando la destrucción de la ciudad ante el resto del mundo Crane antes de que salgas de aquí corriendo hemos tenido una idea para transmitir el mensaje íbamos a colocar explosivos en un edificio y a detonarlos formando un dibujo algo que los zombies jamás podrían hacer nuestro corredor Michael está en el edificio correcto pero no puede llegar a los pisos superiores hay demasiados mordedores odio admitirlo pero ninguno de nosotros es lo bastante fuerte para hacer el trabajo tenemos que hacer algo de una puta vez o tú yo Jade y los demás volaremos en mil pedazos dile a Michael que iría a ayudarle mientras te pondrás en contacto con Jade y la convencerás para que se reúna conmigo te doy mi palabra vale 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 ya veis la que se está montando el puñetero ministerio para salvar el culo a ver me puedo lanzar por aquí llegaré o me tengo un talegazo y palmo venga vamos a intentarlo joder que salto la virgen vale a ver centrémonos ya estoy viendo ahí un un demoledor aquí tenemos sí bueno el demoledor vale esto es encuéntrate con Michael en esa alcantarilla vale ese es el corredor vale sobre las misiones secundarias donde está Rupert el armero vale donde me manda Rupert el armero ah pues mira está aquí además tengo dos zonas seguras pues vamos a hacer vamos a localizar a Rupert el armero voy a pasar de vosotros un poquito y vamos a buscar al tal Rupert ese porque si me consigue armar de fuego con silenciador la cosa puede también mucho vale voy a coger esta misión pero vamos a seguir la que estaba Rupert el armero vale hay suministros me dice que debajo esa voz soldado de Rice ah están aquí abajo donde están no están ahí arriba soldado de Rice vale a ver que hago intento mira si ahí me puedo subir si lo creo vale a ver puedo subir por aquí vale a ver me he caído al intentar meterle un porrazo bueno por aquí puedo subir al lío ¿no? ven veníos que eres el lío ¿no? uff lanzan cuchillo muy bien es lo que nos vamos a reír fuera ¿y tú qué? ¿el sombrerito ese? mira si no 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 fuera hacha de manitas vale eh el pico el pico me lo llevo así vamos con esto ahora víricos vamos a ver ¿qué es lo que he detectado antes? que ponía que había suministros por ahí debajo ah claro la entrada a esta por aquí he detectado suministros hostia dos escupidores echate para atrás hombre sin vergüenza la restricción me puede pegar a mí en el agua joder los que vienen sube ahí sube el coche ¿lo subes el coche o qué? sí es es una grabación bueno enteros escupidores vamos a coger el primero de los suministros que esto nos da punto de supervivencia vale a ver ¿qué es esa grabación que estoy oyendo con ella? alguien ha dejado un mensaje es en esa plaza vale mira hay una tirolina vamos a usarla y aquí hay un baúl ¿no? esto es un baúl abrir agarrillos vale es un escenario anda vale más a un lado lo vais voy a ir a por ellos ¿lo reconocéis? es uno de los corredores de Brecken ¡a por él! joder fuera bueno vale ahora tengo que subir no por ahí no puedo por aquí comida y agua potable ahora voy a echar un vistazo ¿qué he visto aquí esto? vale estáis ahí ¿no? toma tostaros un poquito mientras voy abriendo esto no el que no ha acabado con vosotros soy yo espérate que termine de abrir la cerradura ahora me lo dices eso quémate bolsa super cuchillo de manadero toma ¡toma campeón! medicinas comida agua potable suena muy bien eso ya ¿ya? corta sacrifical eso está bien voz o tu mano vale a ver cerradura normal aquí hay mujeres y niños ofrecemos equipos electrónicos y munición nada suministro señal ¿oyen esa grabación? a ver vamos a cortarnos a ti que estás oyendo este mensaje anda nuestra situación es crítica aquí hay mujeres y niños ofrecemos equipos electrónicos y munición a cambio de medicinas comida y agua potable ¿cómo entráis? ¿está eso más teoril dado? a ver no sé si ahí llegó a ver sí vale no pueden entrar los zombies genial a ver estatua ¿no me detectan? a ver a lo mejor es una misión secundaria o una misión principal más adelante hay un ascensor piso 00 vale aquí no puedo hacer nada de momento ya volveremos vamos a buscar el tal Rupert esta parte de la ciudad parece Estambul ¿eh? hay un refugio seguro hay a ver llegaré con un salto a la ventanita déjate caer eso abajo hay zombies ¿y cómo subo? ¿dónde estoy apoyando? eso ya no molestan más eso ya no molestan más bien y bien y esto es usar perfecto 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 ahora hay que subir no es tan fácil vale por ahí no puedo hacer nada a ver vale sube 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 ahora gira un poquito a la derecha que ahí no sé si llevo con un salto ¿eh? ahí llegaría la ventana vamos a ver no ahí no llego a ver ¿puedo subir? no sé que se ha roto a ver tengo que apoyarme en la ventana de ahí a la ventana porque ahí si salto a ver a ver ahí si me agarro genial ahí no llego pero aquí sí a ver ahí si llego eso es si todo tiene un camino despeja la zona la zona está casi despejada no queda nada vale vale a ver me quedan enemigos por matar por eso no me cuenta a ver por aquí yo creo que tengo que salir sí efectivamente salid a ver hay que despejar la zona anda un trolebur de estos ahí va que me caigo cuidado ¿eh? cuidado con eso hostia que rápido ha reaccionado ahí el cabrón no me confío contigo me ha dado ¿cómo es posible que me haya dado si estaba la columna cuidado ese está muy bravo a ver ya está ya está es un seguro no me está contando ahí no puede subir es que a lo mejor puede subir arriba la cúpula esa no no me deja o si me deja pero no es por ahí pues nada vamos a ver el tal rooper que dice desafío por ahí ya estoy muy cerca estoy muy cerca esta es la casa de rooper justo de este y en el tejado vamos a abrir esto en un momento y entro para dentro a ver que nos encontramos ahí va perfecto no molestes inventario lleno me dice vaya hay que romper algo pues esta sencilla por ejemplo ahora algo más por ahí 167 a ver la tubería por supuesto vale me la llevo entremos vale tenemos que buscar al tal rooper qué horror infectar la punta para anda mira juguetes de niños gasolina mechero un montón de taquillas a ver que no te quedes pillado ahí oh va qué cantidad de gasolina hay aquí vale plástico genial cuerda muy bien líquido plata hay más hay más voy a cogerlo todo pasa por aquí muy bien vale a ver esta puerta vaya cerrada vaya 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 donde estarás donde estarás bajamos al piso inferior a ver quién eres anda este es el tal rooper soy crane estoy buscando a rupert de eso nada tú lo que buscas es a un armero que casualmente se llama rupert me has pillado me gustaría hablar de modificaciones de armas ¿trabajas para rice? no bueno algo es algo pero estoy esperando que vuelva jasmine mi mujer hasta entonces no puedo irme hace tiempo que salió no no mucho así que seguramente tarde en volver ¿y qué pasa con estos niños? sus padres están muertos espero vivo con el miedo diario a que uno de ellos se asome por la ventana y vea a su padre o a su madre arrastrándose por ahí no sé qué voy a hacer cuando ocurra ¿qué les has dicho? verdades a medias que una magia oscura se ha apoderado de la ciudad pero que soy un mago bueno que los protegerá es una especie de juego sin fin a jasmine se le dan mejor estas cosas pero yo soy armero ¿qué hago jugando a este rollo mágico? pues me parece que se te da bastante bien que va hay una niña que se llama Ayla es diabética y hace tiempo que se le acabó la insulina ahora tiene el azúcar por las nubes está deshidratada y agotada jasmine dice que si no le damos insulina pronto entrará en coma y morirá así que aquí estoy con este estúpido gorro de mago y los niños esperan que la cure con una poción mágica quizá va siendo hora de contarles la verdad no hay magia buena solo de la oscura tranquilo Rupert hay una farmacia en la ciudad quizá pueda encontrar algo de insulina ¿en serio? amigo, si lo hicieras te estaría inmensamente agradecido tengo una radio aquí si vuelves jasmine seguramente me vaya a casa un rato pero te avisaré antes de irme genial vale, poción curativa vale busca insulina en las farmacias vale, hasta que no salga no me va a dejar no, a ver no, no me deja vale, tengo que salir del piso muy bien a ver, ¿qué hay aquí? vale, por ahí espera que se haga de noche no anda, esta debe ser la niña que necesita la insulina vale pues hay que hacer esta misión, chicos no vamos a dejar a la niña ahí tiritando a la pobre a ver, ¿puedo seguir bajando? parece que sí aquí no me deja entrar ¿se ha ruido? hay infectados vale vale, bueno, pues nada vámonos vamos a hacer la misión de la niña de buscar la insulina hay farmacias por todos lados yo creo que no será muy complicado vale salir de la guardería anda o sea que este tío es un armero que nos puede ayudar muy bien pues hay que ayudarle, de lobo sí Aila Alia, perdón Alia vale, a ver dónde puedo encontrar yo insulina vale vale vale, me marca me marca dos farmacias dos voy a ir a esta primero no, voy a ir a esta que es la más alejada vale por ahí vamos a ir rápidamente evitando enemigos joder joder que talegazos ha metido ese a ver joder, menuda manifestación de zombi que viene por ahí a ver no ha sido nada un rajo uno hay un montón, eh a ver, saltemos por el lado uno vale, la farmacia está arriba ¿puedo salir por aquí? bien me ha atajado bastante la farmacia es justo donde está el pelotón zombi ese bueno, vamos a quemarles comienza el ruido genial ya vienen los puñeteros víricos, tío vamos a subir aquí y aquí y aquí los atiendo como dios mal me ha atajado y aquí los atiendo no pasa nada, chavales no pasa nada no pasa nada, os lo he dicho ah, mira, no me atacan pues ya sabéis lo voy a hacer con vosotros uno para acá vale, fuera a ver aprovechamos ahora que todavía un poquito más un poquito más rápido y ala, se me ha ido estoy expuesto ¿no vienen? o sea, acaso me he montado un poquito más ya vengo eso eso es eso es comenzamos y cerramos ¿dónde? este se ha levantado de golpe así bueno, algo menos a ver ¿dónde puede estar la insulina? eso es una nota aquí la nevera supuestamente transgésicos algo vendrán vale 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 ¿es insulina aquí? aquí no hay insulina jeringuilla mierda pues vámonos es en la otra farmacia se ha olvidado por aquí, por aquí, por aquí por aquí bien eso es Genial, no se que he hecho, he saltado sin creencia conmigo Eso no lo que quería hacer Ya viene un pesado tío Vale, a ver... Informancia... Rápido Vale, por aquí no puedo entrar También está cerrado A ver, ahora que entra por arriba entonces A ver... No me cojones entro, joder... Joder, te lo que hace que me he metido Ahí tengo que entrar pero... Por ahí no puedo, por ahí Tranquilitos, eh... Tranquilitos... Tranquilitos... Un montón, eh... Están disparando los cabronazos Genial, tío... Tira para allá, tira para allá, eso... Tira para allá, tira para allá, eso... Venga, eso es... ¿Y vienes a por mí? Cuando están ahí los hombres de RISE Cabrón, eh... Eso, venid a por mí... Están ahí los hombres de RISE... Eso... Atacarles a ellos... O sea, mientras estos hagan ruido... Me van a joder... Están aquí todos... A ver, con ellos... Me van a joder... Vale... Fuera... Vale, ya te viste... A ver cómo ponen los hombres de RISE, eh... Venga, se viene a por mí... Venga, se viene a por mí... Venga, por esos golfos, hombre... Es que no sé dónde está... Está oculto... Voy a hacer que se les oculte... Eso es... Te tuestas un poquito... Sí, se debe estar quemando, eh... No sé dónde está muy bien... Pero... Se debe estar quemando... Se me aguanta este... Ha caído ya... Eso es... Queda ese... Perfecto... A ver... ¿Dónde puedo saltar? Al coche... Joder... Tranquilo... Esta vez en la puerta... Era un puñete de la farmacia, ¿no? No... Joder... Eso es... Venga... Va... Mientras hablo esto... Normal que tengo la tónica hasta el camuflaje... Ahora, te haceros puñetas... A ver... Eso estará en la nevera, me imagino... ¿Dónde hay no nevera por aquí? Por aquí no hay nada Joder, tú los que me están esperando ahí, los golfos, aquí Eso qué es No veo nada de insulina Mierda Troy, ¿me oyes? Aquí Crane Dime Crane, ¿qué necesitas? Hay un montón de niños en la guardería Magic Fortress ¿Lo sabías? Primera noticia Creíamos que aquello estaba vacío ¿Necesitan ayuda? Por lo que he podido ver, sí Tardaremos en mandar a alguien para allá Entendido Me quedaré hasta que llegue alguien Entre tanto, necesito insulina Estoy en la farmacia, pero la han dejado limpia Comprueba a ver si la computadora funciona Seguramente tengan un registro de los últimos que han comprado insulina junto con su dirección Quizás aún la tengan Gracias, Troy Cambio y corto Bueno Ahora echamos un vistazo al ordenador He visto que estaba aquí Vale Así que Bueno, pues nada más, amigos Lo dejamos aquí en este punto Que si no se me va a ir muchísimo de hora el vídeo Seguimos a partir de aquí El próximo día voy a grabar otro a continuación Y por mi parte nada más Mandaros un saludo Y ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidado mucho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!